Música Bajo estrictas medidas de seguridad por parte de uniformados del INPEC y de la Policía Nacional fue trasladado a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar más conocida como La Tramacúa, Brian Campo, un hombre de 32 años quien confesó el asesinato de la niña de 12 años, Sofía Delgado en el departamento de Valle del Cauca La desaparición de la pequeña Sofía Delgado Zúñiga se dio el pasado 29 de septiembre en Villa Jorgona, Candelaria, Valle del Cauca cuando ella se dirigía de la casa de su abuela a comprar un champú para su mascota y ante la soledad de la niña de 12 años, Brian Campo la raptó, la encerró en un local la golpeó y después le causó la muerte Esta historia se confirmó por las autoridades el pasado 17 de octubre cuando capturaron a este sujeto que ya tenía antecedentes de haber abusado sexualmente de otra menor de edad en el año 2018 y que quedó en libertad por vencimiento de términos pero en la audiencia ante la Fiscalía General de la Nación el hombre de 32 años contó lo que hizo con la niña cuando estaba con vida y lo que procedió a hacer después de asesinarla y aunque aceptó casi todos los cargos en su contra negó que hubiera abusado de la menor algo que está por probarse con los peritajes y pruebas de medicina legal después de encontrar el cuerpo desmembrado y en bolsas enterrado cerca al lugar de la desaparición ¡Suscríbete al canal! 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 y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, está siendo trasladado Brian Campo, un tipo repudiado por toda Colombia por el asesinato de una niña de 12 años identificada como Sofía Delgado. Aquí se encuentra en estos momentos dirigiéndose a la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, Brian Campo, un sujeto que asesinó y confesó haber matado a una niña de 12 años. Miembros del INPEC están aquí custodiando a este sujeto que está siendo trasladado a la Tramacúa, Brian Campo, a la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, está siendo trasladado a Brian Campo. Son las 11 y 5 de la mañana, aquí en la ciudad de Valledupar, donde se va este tipo, Brian Campo, quien asesinó a una niña de 12 años, va rumbo a la Tramacúa. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017